Y ahora sí, el partido ya está en marcha Y el primer balón le queda a Craviota Lo va acompañando el Rulo París, la marca es de McAllister Y el lateral es para Estudiantes Asconzabal están todas, el centro se viene a la busca Asconzabal ¡Gol! ¡Plátola! ¡Gol! De Estudiantes, mentazo y adentro lo hizo Plátola Empata el partido a los 51 Hay una estrella muy grande Apuntando a la cancha Arengando pasión Si miras bien para arriba Lo vas a ver al ruso Alentando al león Desde Tolosa hasta el country El amor de tus hijas Donde vos habitás Cada recuerdo encontrado Ir en Andas del Tano Para festejar Sos nuestro honor aguerrido Luz que vence el tiempo Y jamás se apagó La familia de estudiantes Gritan los corazones Pratola vive en la dos Cuando algún ninja del lobo Te paró por la calle Y te dijo sin más Extraño verte en la cancha Eternamente sincero Te hiciste respetar Vive de barrio querible Recuerdan tus amigos Tu cariño y tu honor Combatiente envidiable Que presentó batallas Y jamás y jamás Y jamás se rindió Y jamás se rindió Sos nuestro honor aguerrido Luz que vence el tiempo Y jamás se apagó La familia de estudiantes Gritan los corazones Pratola vive en la dos Algunas veces la vida No nos deja la chance De poder elegir Siempre quedan a mano Las acciones marcadas Para el porvenir El tiempo pasa y detiene Todas las jugadas Tu recuerdo mejor Aunque pase en los partidos Siempre serás el ruso De Tolosa el gladiador Sos nuestro honor aguerrido Sos esa luz que vence el tiempo Y jamás se apagó En el alma de tus nenas Dentro de sus corazones Su papá vive en la dos Creo que cuando patea vivas Chiquito va retrociendo Y no le alcanza a tocar Para mí se nota claro Que pega en el travesaño Por eso después Nos quedamos un poco con la bronca Porque en esa jugada Viene el gol de ellos Para mí se nota un poco con la bronca Enseñ ned Alcantро Y no le alcanza a tocar Sos esa luz Que me quita la luz